Música Buenas tardes, buenos días, buenas noches Gracias a Dios por todo lo que nos brinda diariamente este video Les traigo esta noticia y es Torneo SPN 2020 del 12 de Enero al 19 Les comento que ya hoy empieza este torneo SPN Y está bastante emocionante Y empezamos el día de hoy con este video para todos ustedes Torneo SPN 2020 del 12 de Enero al 19 Se juega en el Estadio El Campín de Bogotá Hoy domingo 12 de Enero empieza el torneo SPN Donde estarán participando 4 equipos colombianos América de Cali, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali Estos partidos son de pretemporada, amistosos Yo les traigo la programación completa de todos los encuentros Fecha 1, Millonarios, América 12 de Enero 6.30 de la tarde Fecha 2, Santa Fe, Cali 13 de Enero 7 de la noche Fecha 3, Millonarios, Santa Fe 15 de Enero 7 de la noche Fecha 4, América, Cali 16 de Enero 16 de Enero 7 de la noche Fecha 5, final 19 de Enero 5 de la tarde Ahí le estuve yo relatándole a todos ustedes Esta programación que está para alquilar balcón Algo quiero comentar y es que el América de Cali tiene una artillería pesada Señores, les digo de corazón a cada uno de ustedes, hincha, simpatizantes de la Mechita Roja Vamos a apoyar al equipo Los que no viven en Cali Apoyen también con su granito de arena Y esto se lo estoy diciendo también a la directiva de la América de Cali A Tulio Gómez Que hagan una cuenta Para que nosotros, los simpatizantes Podamos colaborarle a la Mechita Roja Sea con 10.000, con 5.000 Cada uno de su granito de arena Para que este equipo esté siempre ahí presente ¿Sí? Y de verdad, de corazón Estoy bastante agradecido Con Tulio Gómez Porque nos dio la estrella 14 Gracias papá Te lo agradezco de corazón Soy simpatizante de la Mecha Desde pequeñito Y hoy en día Estoy feliz y contento Por esta estrella 14 De la Mechita Roja Y les cuento algo Que este año vamos con todas Para la Libertadores Dios mediante Ojalá nos traigamos nosotros Esa Libertadores Que estaba más esquiva con nosotros Pero con la fe en alto Vamos a lograr Ese anhelado Regalito Que es La Libertadores de América Y de corazón Gracias Porque están ahí siempre presente Brindándome su compañía Para todos ustedes Soy un amigo más Samir Valderrama Video Chao Bye Dios me lo bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima